Justo por la mañana, en aquel tiempo cuando Jesús y los tres discípulos bajaron de la montaña, al llegar a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué discutís? Entonces, uno le contestó, maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que no le deja hablar, y cuando lo agarra, le tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él les contestó, gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Tráedmelo, se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, cayó por tierra y se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él, desde pequeño, y muchas veces hasta lo he echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, si puedo. Todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho gritó, tengo fe, pero dudo. Ayúdame. Parece ser que el problema no era de los discípulos, sino del papá. Que aunque tenía una dosis de fe, también lo asaltaban muchas dudas. Y por supuesto, en momentos críticos, la duda sabe asaltarnos. Cuando estamos confundidos, cuando estamos preocupados, cuando nos despiden del trabajo, cuando aparece en nuestra vida una enfermedad incurable, cuando se rompe una relación, cuando se destruye un hogar, tal vez preguntamos, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? A quien de repente tantas veces hemos clamado, a quien tantas veces hemos invocado, a quien tantas veces le hemos pedido su protección, su ayuda, su apoyo, su respaldo. Sí, hay momentos tan oscuros y tan difíciles en la vida, que la duda nos atrapa. Y tal vez esa duda que nos atrapa logra opacar nuestra fe. Y Dios sabe de eso, conoce de eso, es testigo de eso. Sin embargo, no podemos permitir que la duda opaque nuestra fe, que las crisis nos pongan a dudar. Yo creo que en la crisis, en la crisis, se consolida, se purifica y se acrisola la fe. ¿Qué tal que no existieran las crisis y las pruebas, que hacen que nosotros aprendamos a confiar en el Dios proveedor, en el Dios sanador, así no haya un grano en la despensa, en el Dios sanador, así estemos en cuidados intensivos, en el Dios amoroso, así no sintamos su presencia tierna, amorosa y acogedora. Más allá de lo que podemos sentir y más allá de lo que nos puede pasar, Dios es más grande que todos esos sentires y que todos esos acontecimientos. Señor, a quien iremos, solo tú tienes palabras de vida eterna. No permitas que un problema, una dificultad, una enfermedad, una adversidad, sea más grande que Dios. No le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Te bendigo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo y te deseo un día muy feliz.